Gracias Kevin Arrieta por todo tu reporte. En otros temas, por segundo año consecutivo el sector pesca deja de exportar menos langostas a sus principales mercados debido a los efectos que dejaron los huracanes Iota y Eta en el mar Caribe luego de tocar tierra a finales del 2020. Los detalles con Jimmy Romero. Los efectos de ambos huracanes sobre el Caribe continúan dejando estragos en la captura de langostas. Así lo confirmó la Cámara de la Pesca Nicaragüense, Capanip. Solo en los tres primeros meses del presente año el sector registra una caída de 50% en la venta también desde Producto del Mar. Este año, en el primer trimestre del año, se han exportado 227 mil kilogramos y en el primer trimestre del año pasado se exportaron 478 mil kilogramos. Estamos hablando que se ha exportado un 50% menos. La langosta es vendida por Nicaragua a precios del mercado internacional, es decir, a 30 dólares cada kilogramo. Sin embargo, la caída en el valor y el volumen también se le atribuye a la pesca ilegal que se ha extendido en el mar Caribe, afirmó Armando Segura. Pero también consideramos que hay mucha pesca ilegal de langosta pequeña, de langosta fuera de talla. Y esa pesca ilegal de langosta pequeña, fuera de talla, de langosta juvenil, obviamente tiene un impacto en la población de langosta del Caribe. En el mismo trimestre, pero de 2021, la industria pesquera vio reducidas sus ventas de langostas en un 15%, lo que representó pérdidas económicas al país. Estos productos del mar del Caribe son comercializados en países como Estados Unidos, México, además del continente asiático y europeo. Jimmy Romero, Acción 10.